¿Cómo fue que sucedió que algo tan lindo de repente se acabó? Tú eras mi vida y de la tuya lo era yo ¿Cómo podemos perdonarnos y sin buscar culpables darle un chance al corazón? Dime lo que nos faltó Aún tengo lunas por bajar a tu balcón Aún sigo vivo porque es solo la ilusión De que una noche de estas vuelvas y que toques a mi puerta corazón Y ahora ven ¿Qué tal si nos volvemos a querer? Aún nos queda amor en nuestra piel Es que los dos tenemos tanto que perder Ya no imagino un día más sin ti por eso Ven Déjame un beso en el espejo como ayer Para que el tiempo sea eterno aunque no estés Guardé caricias por si decides volver Sabes muy bien que aquí estaré Como la primera vez Sebas Garreta, momi De Iva Aguilar Alex Renderse ahora no es opción Después de haberlo dado todo en este amor Dejar a medias a esta historia es un error ¿Para qué tocar el fondo si ya lo hemos vivido todo corazón? Y ahora ven ¿Qué tal si nos volvemos a querer? Aún nos queda amor en nuestra piel Es que los dos tenemos tanto que perder Ya no imagino un día más sin ti por eso Ven Déjame un beso en el espejo como ayer Para que el tiempo sea eterno aunque no estés Guardé caricias por si decides volver Sabes muy bien que aquí estaré Como la primera vez 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 Gracias por ver el video